Vamos a estar con la Comedia del Pilar el próximo fin de semana, ahora del 18 al 20, se organizan las fiestas regionales de teatro independiente. Bienvenidas, así que organiza el Consejo Provincial de Teatro Independiente de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, hemos sido seleccionados para participar de esta fiesta, donde van a haber 12 elencos de toda la región. Nosotros pertenecemos a la región número 13. Un lindo motivo para el reencuentro que, bueno, hacía rato que nos hacían presencialmente las fiestas regionales. Has participado muchas veces, ¿no?, en fiestas regionales. De hecho, si mal no recuerdo, alguna se hizo en Pilar. Sí, hemos participado siempre. Siempre que estuvieron, y siempre tuvimos la suerte de haber quedado seleccionados, al menos en la etapa regional. Y sí, la última se había hecho acá en Pilar. Sí, sí, que nosotros presentamos ahí un trabajo, me acuerdo. Y bueno, a veces, inclusive, hemos tenido la posibilidad de pasar a la siguiente etapa, que es el provincial, en dos oportunidades, con la obra de Escamado, allá por el 2012, y después por el 2013, 2014, con otra obra de Ariel Barchilón, que también tuvimos la posibilidad de pasar a la etapa provincial, que está bueno, porque ahí ya, bueno, hay un vez de todo, ¿no? Está buenísimo. A ver, en este caso, mencionaste recién, antes de que empiece la nota, decías, no se toma como una competencia, así como para poder disfrutar también de teatro, ¿no? Exacto, exacto. Y aparte, los invito a todos los que quieran ir. Este año se hace en Luján, viernes, sábado y domingo, 18, 19 y 20, y está bueno porque va a haber, son 12, o sea que va a haber 4 espectáculos por día, en diferentes espacios de Luján, hasta inclusive en la localidad Open Door, que está ahí cerquita, en la sala Trinidad Guevara, en el Galpón, que es un espacio de teatro independiente donde vamos a actuar nosotros, el 19, a las 19 horas, y está bueno porque son espectáculos gratuitos, hay espectáculos para adultos, para la familia, y estamos acá nomás, es un ratito, ¿no? Bueno, Comedia se viene con numerosas actividades también, ¿no? Sí, sí, seguimos el otro fin de semana, también con No sufras por mí, siempre en No sufras por mí, marzo es el mes que la reponemos, porque justo la obra coincide con la temática de marzo, el 24 de marzo, el Día de la Memoria, así la vamos a estar haciendo en la sala municipal de la calle Pilar, en el Ángel Alonso, el viernes 25 a las 21 horas, así que se pueden acercar hasta la sala, a retirar su entrada, abriguan ahí cómo es para retirar, y bueno, y los esperamos, que está bueno, ¿no?, volver a la sala municipal con esta obra tan emblemática para el grupo, y bueno, y para la época, ¿no? En lo que hablaste recién, ¿no?, una obra emblemática en una fecha tan sensible también, ¿no? Sí, sí, la última vez que la hicimos fue en el Teatro Municipal de Morón, allá por octubre del año pasado, que la repusimos a la obra, y bueno, ese día justamente tuvimos la posibilidad de que, bueno, se acercó Norita Cortiñas, que bueno, la obra trata sobre la vida de Gustavo, su hijo desaparecido durante la última dictadura militar, y bueno, fue muy emocionante compartir la obra con Norita, que estuvo acá cuando la estrenamos allá por el 2018, y bueno, sí, es una obra que nos moviliza mucho hoy en esta época, ¿no? Claro, en Pilar vamos a estar el 25, en el Ángel Alonso, y el 26, ya estamos cerrando el mes, sábado 26, al otro día, nos vamos a General Rivas, es una localidad que está acá una hora y media, una hora quince, vamos a estar también haciendo una localidad con muy pocos habitantes, pero muy pocos, no sé, 400, 500 habitantes, creo, ¿no? Y vamos a estar yendo con gente de la poesía, que hace poesía acá en Pilar, con el grupo de poesía acá en Pilar, entonces vamos a hacer una jornada, toda una tarde de poesía a General Rivas y teatro. Así que, nada, va a estar buenísimo.